¿Cómo la estás pasando? Oscura pero encendida Oscura pero encendida Oscura pero encendida ¿Cómo la estás pasando? Oscura pero encendida Ahí está, muy buena la cosa ¿Cómo es tu nombre? Wanda ¿Wanda? ¿De dónde llamas Wanda? De Southwest De Southwest de Miami ¿Qué edad tienes Wanda? 22 años ¿22 años? ¿Y de qué nacionalidad eres? Boricua Boricua, puertorra Ay, bendito nene Ay, bendito Mándale un besito allá a Lancelot El compatriota, mira, mira Un besito al compatriota Ay, bendito nena Oye, qué bárbaro Oye, la verdad ¿Quién está ahí en tu casa contigo? Mi esposo ¿Tu esposo? ¿Y que estás estirándole besos a otros hombres? No está el lobosón Ah, bueno Él dice que mientras sea con Lancelot No hay problema Que no hay problema Bueno, muchas mujeres dicen lo mismo Oye, ¿viste el programa de anoche Wanda? Sí Dime una cosa ¿Qué nombre le dijo la concursante del primer concurso a Lancelot precisamente? ¿Cuál fue el nombre que ella llamó a Lancelot? ¿Cómo le dijo? ¿Le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿No te acuerdas? Vamos a ver qué pasó anoche y entonces te refrescamos la memoria Adelante con la respuesta El chino, el gordito, el gordito ¿El gordito chino? Sí, la gordita rica esa Déjame llamarlo Oye ¿Dio, está difícil? Esa no estaba tan difícil Todavía te queda chance de ganar Era el gordito chino Si lo repitió como 50 veces Que yo hasta le hice el chiste de que a Lancelot le gustaba ser chino ¿Tú no te acuerdas de eso? No Bueno, entonces dime ¿Te acuerdas que anoche estuvo aquí a Dora, no? Ajá Y ella dijo que abajo del vestido tenía algo De un lado tenía una cosa y del otro lado tenía la otra ¿Qué es lo que tenía abajo del vestido ahora? Hayalía ¿Y la otra mitad? Vamos a ver que si pegas la mitad te doy la respuesta completa Vamos a ver qué pasó anoche, abajo del vestido Tú no sabes todo lo que tengo aquí adentro Tengo la mitad de la playa aquí, hayalía acá Oye Este es increíble, de verdad que sí, muy bien La mitad de la playa de un lado y la mitad de hayalía del otro ¿Te parecía bien Wanda? Perfecto ¿Qué dice tu esposo de todo esto? Que muy bien, que muy bien ¿Él también es puertorriqueño? No, él es cubano Ah, él es cubano Oye, ¿y cómo es la mezcla esa del puertorriqueño con lo cubano? Magnífica Magnífico Ustedes hacen coquito y gnoc y todo junto, no hay problema De todo a la misma vez Qué maravilla Dime una cosa, ¿qué pasó cuando el saxofonista de la banda de anoche Tocó el saxofón de una forma así medio desyaseada Que se puso ahí a hacer una descarga de saxofón ¿Qué pasó? Eso fue memorable ¿Te acuerdas Wanda? ¿Te derritieron las muchachas? Bueno, déjame ver si la respuesta es Y después la audiencia decide si te la damos o no te la damos Adelante con la respuesta Vamos a ver Oye, oye Para ahí Era, era, era más o menos ¿Tú sabes? ¿Se la damos o no se la damos? ¿Se la damos? Sí, bendito, sí Yo no sé si es que se derritieron las muchachas O si le daba un ataque epiléptico Pero algo de eso había Bueno Oye, Wanda Te ganaste el premio Porque sabías más o menos que es lo que estaba pasando Así que felicidades por haber participado Gracias Y ahora te pregunto A ti y a tu esposo Le quiero oír la voz a tu esposo Que me conteste ¿Cuál es el programa que pueden ver Los puertorriqueños y los cubanos al mismo tiempo Sin echarse cistes de relajo? ¡Apúrame, perdido! ¡Perfecto! Muchísimas gracias No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?